La cama sin ti, una plaza sin gente, un jet indigente, un puchero sin sal La vida sin ti, una guitarra sin cuerdas, un mechero sin piedra, un vuelo bajo el mar No hay dinero en este mundo pa' comprarte, y no hay palabras en el mundo pa' decirte Y sé que hay más de una por ahí que va a envidiarte, pero intentaron igualarte y quedó en chiste El brillo de tus ojos es como un diamante, ni con peso encima puede destruirse Una obra de arte no puede copiarse, y si quieren robarte, tendrán que batirte Hace mucho tiempo que quiero complacerte, y verás que no es fácil mujer Dame tu palabra de que vas a quedarte, y lo harás cuando no haya tan pie Si supiera en qué parte del mundo estás, yo me movería pa' volverte a ver Te olvidaste de mí, por echarte a volar, no hay quien pare, sos fiel Tú la ventana al mundo donde yo miraba, pensaba en futuro y de color pintabas Todas mis mañanas, todas mis locuras, ahora tan distante, tan llena de dudas Estas mariposas ya casi ni vuelan, están atrapadas, envueltas en tela La vida sin ti no es como yo quisiera, la vida sin ti no es como yo quisiera Puede que el camino nos separe, ahora mismo no sé ni dónde está Pa' qué fingir, pa' qué pensar, que estaré bien sin verte Dime que todo es mentira y cuando me despierte no es la realidad Dime a ver lo que hacer para verte La cama sin ti, una plaza sin gente Un jet indigente, un puchero sin sal La vida sin ti, una guitarra sin cuerdas Un mechero sin piedra, un vuelo bajo el mar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!